Siento que he caído en un mundo retorcido Donde importa la apariencia más que lo que llevas dentro amigo Veo tu figura pero no es más que basura La apariencia es un engaño del amor que ciega al ciego amigo Mira, mira, mira bien mis ojos, mira, mira, mira más al fondo Soy un ser humano y no un adorno, soy un ser que piensa y siente y ve también Mira, mira, mira bien mis ojos, mira, mira, mira más al fondo Soy un ser humano y no un adorno, soy un ser que piensa y siente y ve también Y quiero ver al ser humano Yo no quiero ser solo un retrato Yo creo que estoy en un mundo bastante raro de apariencia y confusión Es tu mundo de apariencia y confusión Mira, mira, mira bien mis ojos, mira, mira, mira más al fondo Soy un ser humano y no un adorno, soy un ser que piensa y siente y ve también Mira, mira, mira bien mis ojos, mira, mira, mira más al fondo Soy un ser humano y no un adorno, soy un ser que piensa y siente y ve también Yo, 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 es tu mundo de apariencia y confusión Oh mírame Es tu mundo de apariencia y confusión